Hola, ¿qué tal? Soy Jacomo Gokio, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde lo que me importa es que eleven su juego culinario. El día de hoy vamos a hacer una preparación a pedido de ustedes en los comentarios. Vamos a hacer arroz con chancho. Esta es una preparación que nace a partir de hacer chicharrón. En el video que he hecho de pan con chicharrón, en el segundo video que he hecho sobre eso, les explico a detalle toda la técnica necesaria para hacer este proceso. Y ahí les cuento que podemos hacer con las mermas de este proceso, hacer un arroz con chancho alucinante. Y esa es la manera de trabajar en los restaurantes. Justamente este plato salió cuando estábamos diseñando la carta de un restaurante especializado en carne de cerdo, donde tenía un buen cocinero, Johnny Cardoza. Un saludo para ti, Johnny. Y en medio de las pruebas de platos, él me contó, yo quería ponerle plátano frito a mi arroz con chancho, pero como que pedazos grandes de plátano frito, no tajadas, como le dicen en Venezuela. Y él me contó que su abuelita le ponía el plátano frito, pero en pedacitos, ya entreverado en medio del arroz. Cuando lo probamos fue un golazo, nos encantó a todos. Así que este plato es la intervención de la abuelita de Johnny en una carta de restaurante. Sin más, comenzamos. Amigos, vamos a comenzar con nuestro aderezo. En la cocina peruana los aderezos son importantísimos, son como el alma de nuestras preparaciones. Lo primero, un poco de aceite vegetal. Podrían utilizar acá manteca de cerdo, no conseguí, pero manteca sería alucinante también. Vamos a agregar cebolla. De todas maneras, estoy haciendo mucho más de lo que necesito para lo que voy a hacer hoy día. Hoy voy a hacer una preparación como para 6, 7 personas que estamos acá grabando hoy día para disfrutarlo. Pero me va a quedar un poquito más de aderezo que lo que necesito. ¿Qué es lo que quiero lograr hoy día, amigos? Hoy día les quiero mostrar la importancia de recetas base. Cuando en la clase pasada, en la que hicimos el pulpo del olivo, les ayudé a estandarizar una receta con la gramera. Hoy les quiero enseñar la importancia de una receta base. Porque muchas veces tienes una preparación que ya la puedes haber hecho con anticipación, como este aderezo, que te sirve para fortificar, para perfumar, para darle el sabor, el carácter que tú quieres a tu preparación. Que es justamente lo que estamos haciendo hoy día con nuestro Aguas con Chancho. Entonces, vamos a hacer un aderezo base clásico, ¿no? De cebolla. Vamos a dejar que se dore un poquito. Luego agregaremos ajo. Dejaremos que se caramelice un poquito también. Que salgan estas notitas medias dulzonas de la caramelización de la cebolla y el ajo. Que se vuelvan mucho más amables. Vamos a agregar un poco de comino. Pasta de ají amarillo crudo, ¿no? Simplemente ha sido despepitado, sacado las venas, las pepas. Y lo hemos licuado con un poquitito de agua para tener esto. Como va a tener cocción, ahí se van a amalgamar los sabores y va a dejar de picar tanto. Bueno, el ají amarillo igual no pica tanto, pero sí pica. Y como cualquier elemento que tiene capsaicina, es termosensible. En contacto con el calor, va perdiendo su picante. Muy bien. Y con este aderezo, que va a tener también chicha de jora, nuestra cerveza andina por excelencia, ¿no? La chicha de jora. Vamos a agregarle, eventualmente, cuando esto ya esté bien listo, bien matado, nuestro aderezo, como decimos los cocineros. Vamos a agregarle un poco de caldo de cocción del chanchito. Estamos cocinando este chanchito como si fuese el chicharrón que ya les he enseñado en el video de chicharrón. Luego haremos un paso a paso de esto, ¿no? Pero vamos a utilizar ese caldo súper sabroso, que tiene no solamente los sabores de las especias utilizadas para hacer la marinada, sino también el líquido de constitución del cerdo que ha salido hacia el fondo, ¿no? Entonces, al final del día, me da un corbuyón muy potente con umami, sabor a chanchito y con todos los aromas criollos. Han pasado unos minutitos desde que pusimos la cebolla. Cuando vemos que está translúcida, que ya está media transparente esa cebolla, agregamos nuestro ajito picado. Igual les voy a dejar esta receta base, se las voy a dejar en la descripción del video para que la puedan hacer tal cual, ¿no? Les quiero regalar esto a cualquier persona que tenga un restaurante, un emprendimiento y que esté haciendo chicharrón. Esta es la consecuencia lógica de hacer chicharrón, ¿no? Tener un plato de cocina a partir de las mermas. En las cocinas existen siempre las mermas útiles y las mermas inútiles, ¿no? En este caso vamos a tener una merma útil, que desperdiciarla sería un pecado, pues, ¿no? De eso se trata este programa. Vamos a agregar comino. Lo agregamos en este momento en que está sudándose y estamos en la búsqueda de la caramelización ligera de esta cebolla y el ajo. ¿Por qué? Porque al agregar el comino ahorita va a aromatizar bastante bien y de la mejor manera toda la grasa que estoy utilizando yo para hacer este aderezo. Entonces, no solamente se va a perfumar la cebolla y el ajo, sino que se perfuma la grasa, que luego se va a amalgamar con los demás elementos de este aderezo. Bajo la misma lógica del comino, ahora agregamos la pimienta negra, ¿no? Amigos, miren cómo está nuestra cebollita y el ajito. Ya está empezando, es una ligera caramelización. Se está volviendo ligeramente parda esta cebolla. Es el momento de echar nuestro ají, que está crudo. Así que necesitamos que tenga un buen tiempo de cocción, ¿no? Por lo menos unos 20 minutitos. Vamos viendo cómo va, ¿no? No siempre se comporta de la misma manera el ají. Es importante probar. Esto es algo súper interesante de ver. Estamos viendo cómo el aderezo ahora tiene ojos de sapo, ¿no? Les he hablado en otras oportunidades de eso. Esas burbujas que vemos que van saliendo se le llaman ojos de sapo y nos dicen que nos estamos quedando sin agua, básicamente. Lo que necesitamos ahora es concentrar aún más esto, que se termine de deshidratar un poco más. Hemos puesto una buena cantidad de materia grasa para poder que no se nos vayan a quemar, cuidar nuestro aderezo, ¿no? La grasa ayuda a que se cuide el aderezo y que no se queme. Si ponemos poquito aceite, se queman todas las cebollas, se pegan al fondo de la olla, una desgracia sería. Ponemos la cantidad justa para cuidar nuestro aderezo y para que esa grasa sabrosa nos ayude a perfumar toda nuestra preparación. Entonces, ahorita esos ojos de sapo están perfectos, pero debemos esperar un poco más todavía. Que se corte, que se separe. Va a dar la apariencia de que está cortado. ¿Por qué? Porque al no haber agua, líquido de constitución, se está evaporando. Vemos cómo se va. Vamos a tener básicamente grasa y esa grasa va a parecer que se hubiera cortado. Pero tengo la cantidad de grasa justa como para poder trabajar, perfumar, aromatizar, darle color a toda esta cantidad de arroz, ¿no? Y ahora que está avanzando nuestro aderezo, para que aprovechar todavía la humedad que tiene, vamos a agregar nuestro buquete de culantro, ¿no? Es un buquete solamente de tallos de culantro que nos va a aportar un montón de aroma y sabor. Miren, amigos, no solamente ya se cortó nuestro aderezo, está listo, sino que se está empezando a pegar a la base de la olla. Un bronceadito hermoso, mira, nada de quemado, es un bronceadito hermoso. Y eso está súper bien, porque vamos a aprovechar nuestra chicha de jora para desglasar la base de nuestra olla, ¿no? Entonces vamos a aprovechar esa caramelización extra que probablemente es del ajo que está allá abajo, vamos a aprovechar para levantarla con nuestra chicha de jora. Así que, vamos. Mezclamos bien esto. Necesitamos ahora que se integren los sabores, que se amalgamen los sabores, que se evapore el poco alcohol que tiene nuestra chicha de jora y que esa acidez potente que tiene la chicha de jora se vuelva más amable y en vez de ser tan ácido, aparezca el umami, ¿no? Que es algo interesante que siempre está en la chicha de jora. Gente, para este aderezo que ya está casi listo, necesitamos el líquido de cocción del chanchito. Miren este chanchito hermoso. Todavía le faltan unos minutitos, así que voy a aprovechar para ir sacando esto. Miren esto, por favor. ¡Qué belleza! Gracias a mis amigos de Redondos, ¿ah? ¡Uf! Tremenda panceta. Este chanchito lo vamos a picar y va a ser parte de nuestro arroz con chancho, ¿no? Y necesitamos este líquido para mojar este aderezo que está oliendo. Increíble y que ya lo conozco, sabe increíble también. Miren cómo está este aderezo. Así tiene que ser el aderezo de ustedes. Súper matado, ¿no? Bien matado. Ya está totalmente cortado. Tenemos ahí nuestro buquete entregando mucho aroma y ahora es el momento de poner nuestro corbullón o nuestro fondo en el que hemos cocido nuestro chanchito, ¿no? Tenemos un litro de este fondo. Lo vamos a poner en medio de todo este aderezo y le daremos, no sé, unos 35 minutos más o menos. Queremos que reduzca casi a la mitad de lo que pongamos acá. Para hacer este corbullón donde se cocinará el chancho necesitamos agua hirviendo para hacer una buena cocción por concentración. Agregamos sal y nuestra marinada de chicharrón que tiene ajo, ají panca, aceite de achiote y mezcla de especias. Luego agregamos nuestro chanchito previamente salmoreado y marinado para que se cocine y aporte mucho sabor a nuestro corbullón. Con 45 minutos de cocción es más que suficiente. Todo esto nos va a dar como resultado un gran aderezo, un gran perfume para poder aromatizar nuestro arroz, ¿no es cierto? Y luego incorporaremos un chanchito y algunos elementos más que van a hacer que sea un plato alucinante. Nos toca hacer una parte importante de esta receta, ¿no? Como les contaba al comienzo en la introducción del programa, esto lo aprendí de este buen cocinero Johnny y de verdad es algo que su abuelita le enseñó a él, ¿no? Así que estamos aprovechando el conocimiento de la abuelita de Johnny para este arroz con chancho. Estamos utilizando plátano palillo. Para freír es un plátano que me gusta bastante. Podrían usar un maduro también, un bellaco maduro, iría bien, pero con el palillo, perfecto. Vamos a pelarlo y lo vamos a cortar en unos cubitos, ¿no? No tienen que ser perfectos, pero procuremos de que tengan, sean prolijos, ¿no? Para que cuando los friamos, los vamos a freír en fritura profunda, cuando los friamos se frían de manera pareja, ¿no? Y no nos quede uno negro y otros doraditos y otros crudos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cortamos por la mitad, la mitad por la mitad. Recuerden que los plátanos, como tienen una buena cantidad de azúcar, toman color rápidamente. Cuando los frían, no los frían a 180. Sugiero que empiecen a 160, un poquito menos, ¿no? No estamos buscando ese crujiente, estamos buscando cocción, ¿no? Y deshidratarlos un poquito para concentrar aún más los azúcares esenciales y que sean súper dulcecitos, ¿no? Entonces, una vez que los cortamos ahí, esta es la idea, ¿no? Los voy a separar un poco para que entiendan el tamaño. Esa es la idea. Amigos, estamos súper avanzados con nuestra preparación. Miren este chanchito que tengo acá, hermoso. Ahorita lo vamos a cortar, pero vamos a apagar el fuego de este aderezo con mojamiento que ya tenemos listo. Vamos a retirar nuestro buquete de culantro. Miren, ya lo dejó todo, todo su sabor. Ahí lo exprimimos un poquito. Chao, buquete. Y ahora vamos a pasar a un bowl para que se enfríe nuestro líquido cocción con el aderezo y todo, ¿no? Cogemos así sin quemarnos. Quiero que vean cómo queda la base de la olla también de esto. No se pega nada. Aprovechamos todo. Va a perfumar increíble nuestro arroz. Estamos utilizando, como siempre les digo, para estas preparaciones, al igual que en el chaufa, por ejemplo, en los videos del chaufa que hemos hecho, estamos utilizando arroz cocido, ¿no? Cocido el día de ayer y que lo hemos dejado en la refrigeradora deshidratándose para que esté sequito y pueda absorber todos estos sabores que estamos haciendo en nuestro aderezo y nuestro mojamiento. Muy bien. Y ahora vamos con nuestro chanchito. Miren esto. Tenemos una panceta que tiene costillas. Ahí están puestas. Vamos a cortarlo casi, casi por la mitad porque lo que yo quiero es dejarle carne a las costillas, ¿no? Tenemos unos buenos huesitos de costilla ahí. Tenemos cuántos huesitos? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, entre hueso y hueso, cortamos y a alguien le va a tocar en el plato su pedacito de chanchito. Ve que todavía nos queda dorar esto de acá por todos lados y a alguien le va a tocar su huesito, delicioso. Y para los demás, para los que no les toque su huesito, igual tienen pura carne con ese poquito de grasa encima. Gente, yo disfruto muchísimo ese poquito de grasa encima, ¿no? Si ustedes se lo quieren quitar, quítenselo. Pero a mí me encanta, ¿no? Y no como panceta todos los días tampoco, ¿no? Creo que la grasa animal de un buen producto no tiene por qué asustarnos tanto, ¿no? Cuidémonos en otras cosas. No coman en la noche, pero si esto va a ser un almuerzo con su familia, disfrútenlo, por favor. Yo disfruto mucho de esa grasita. Listo. Miren ese chanchito. Está súper jugoso, suavecito, increíble. Reservamos esto. Vamos a... Miren cómo quedó la olla, ¿verdad? No te la mire de enseñar. Limpiecita totalmente. No se pegó nada al aderezo. Vamos a organizarnos un poquito, ordenar un poco la mesa y vamos a poner un poco de aceite en una olla para poder freír esto, freír nuestros platanitos, mezclar todo y estamos listos. Si te está gustando la calidad de contenido que hemos hecho hasta ahora y nos quieres apoyar a seguir mejorando, lo puedes hacer a través de Yape si estás en Peri. O siendo parte del grupo premium que hemos creado a través de una suscripción mensual. Pero tranquilos, no es la única manera de colaborar. Dando like, comentando y compartiendo este video en tus redes sociales nos ayudas un montón. Ahora sí, continuamos con el video. Ya está frito nuestro platanito, ahora vamos a freír nuestro chanchito. Amigos, ya tenemos todo listo. Nuestra mise en place lista para terminar esta preparación. Como les comentaba, esto funciona increíble para los restaurantes, tener una receta base como esta, saber cuánto es lo que necesitas para cada una de tus porciones. Ahora voy a hacer una porción familiar, ¿no? Pero para sus casas, a ustedes que están cocinando para sus familias o la gente que quieren, el hacer esto con anticipación y esto con anticipación hace que solamente el día del evento que tengas o el día que vas a preparar esta comida, tengas que dorar tus chanchitos y tener esto picadito y terminar, ¿no? Pero esto es muy importante tenerlo listo y esto también. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger un poquito del mismo aceite de donde hemos frito el chanchito. Se ha pintado por el achote. Ponemos un poco de ese aceite en esta olla limpia y nueva y ahí vamos a saltear un poco de nuestros pimientos, ¿ya? Para darles un poquito de cocción a estos pimientos y también nos va a dar un poquito de colores. Listo, un poco de pimientos. No necesitamos todo. Dejamos que se cocine un poquito y luego agregaremos nuestro aderezo. Lo vamos a tener acá a la mano. Un cachito más de grasa le voy a poner. Ahí está. Que esto se cocine ligeramente porque todo esto se va a calentar y se va a terminar de cocinar, pero ligeramente que se cocine un poquito. Vamos a aprovecharles un buen momento para agregar nuestros choclitos también que se calienten desde ahorita. Le viene súper bien. Los choclos, cuando son del día, son buenazos. Pero estos choclos, como mis emplas, las hemos hecho ayer. Entonces me conviene que le dé y los guardamos en su propio líquido de cocción. Pero me conviene que se calienten lentamente desde ahorita. No ponernos a último momento. Eso lo haría solamente si fueran choclos cocidos hoy. Muy bien, choclitos. Las alberjas sí las estoy guardando para el final porque miren, estas alberjas están con un verde súper lindo y si las pongo ahorita se van a poner como un verde olivo o un verde militar. Entonces estas sí las guardamos para el final. Ya están blanqueaditas, además de estar súper tiernas. Gracias, ajos y cebollas. Están súper buenas. Muy bien. Esto está listo. Es hora de agregar nuestro aderezo. Vamos. Para esa cantidad de arroz, voy a ponerle un poco más de la mitad. Vamos a ver esta mezcla. Que se caliente bien, que hierva. Mientras eso pasa, voy a aprovechar para... Voy a taparlo. Ahí se mantiene caliente y lo tapamos. Voy a aprovechar para picar un poquito de culantro que voy a necesitar para terminar esta preparación. Toscamente. Lo bacán de este cuchillo serbio es que si bien es cierto es como un machete, tiene harto filo. No me marchita el picado de las hojas. Démosle unos tres minutitos que hierva de verdad y agregamos el arroz. Amigos, ya está hirviendo nuestro aderezo. Le he agregado un poquito del agua de cocción del chancho para alargarlo un poco más. Vamos a probar a ver el punto de sal. Bien. Fíjense en esto, miren, amigos. Este arroz está totalmente seco, como lo pueden ver, ¿no? Totalmente deshidratado. Al estar así deshidratado, es como que si hubiéramos dejado espacio libre para que pueda absorber todo el sabor que hemos puesto en esta olla, no en nuestro fondo. Estamos listos para incorporar nuestro arrocito. Vamos. Vamos a mezclar un poco con nuestra espátula, pero luego, una vez que esto se haya hidratado, ya no lo vamos a trabajar con la espátula. Ahorita podemos porque está duro todavía. Pero cuando el arroz esté hidratado, trabajaremos con un trinche o una pinza, pero algo que no impacte tanto en los granos de arroz y que los haga masacotudos, ¿no? Ahorita que estamos buscando que se moje, si mezclamos con la espátula no pasa nada. Está absorbiendo todos esos aromas, todo ese sabor de nuestro aderezo. Y antes de terminar, vamos a agregar un poquito más de aceite de achiote. Les he enseñado un montón de veces a hacer aceite de achiote. Es una infusión de las semillas de anato que nos va a dar ese color característico del arroz con chancho. Y vamos a agregar un puntito de mantequilla para que le dé cremosidad, untosidad, sabor y brillo. Y en un toquecito vamos a agregar nuestro chanchito. Bueno, ya lo podríamos ir agregando para que vaya aportando también bastante sabor. Uf, gente, no saben lo que es esto. Huele buenazo. Y tiene una pintaza además. El arroz ya se está suavizando. Está quedando buenazo. Es el momento de agregar nuestras alberquitas. Un poquito guardamos la decoración. Culantro que habíamos picado. El platanito frito. Lindo. Un puntito de sal encima de estos platanitos y el arroz y tal. Un golpe de pimienta. Estamos a punto de mezclar. Es hora de nuestra mantequilla. Y nuestro aceite de achiote. Mucho color. Si no quieren ponerle aceite de achiote, no se lo pongan. No va a alterar casi nada en sabor. Es un tema estético. Ya, ahora sí. La última mezclada con espátula y pasamos al trinche. Miren eso, amigos. Está alucinante. Y ese sonido, esa crepitación, te dice, me estoy poniendo más sabroso todavía. Con cuidado, esta es una olla que tiene un recubrimiento. No queremos tocar las bases con esto porque la dañaríamos, ¿no? Así que estoy yendo solamente por encima. Vamos a probar. Mmm, buenazo. Súper bueno. Gente, estamos listos para emplatar. Así que a emplatar en el plato de la abuelita. Miren este arroz con chanchito. Está súper caliente. La cosa es que esté así, cremosito, jugosito. Vamos a servir un plato contundente. Con los tropezoncitos estos de plátano. Ya van a ver, hagan la prueba de hacer eso. Queda alucinante, esos tropezones de plátano. Muy bien, que salió un montón, gente. Más de lo que esperaba. Vamos a poner estas costillitas. Les toca a todo el mundo. Y tenemos una criolla que ya se las he enseñado hasta el cansancio, ¿no? Algo con lo que acompañamos los peruanos. Algo que nos da frescura a los guisos, a las preparaciones como estas que necesitan un golpe de frescura son las criollas. Vamos a poner un poquito más de alberjitas de decoración por todos lados. Que no se hayan ensuciado un poco con el achote. Que se vean súper verdes y lindas. Y nuestra criolla. Ponemos un poco de criolla acá. Y aquí está, gente. Hemos hecho un plato buenazo. Que lo pueden hacer en restaurantes, que lo pueden hacer en su casa para su familia. Es súper contundente. Le queda súper bien servirlo con una criollita ácida y fresca. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Si les gustó, dale like, comparte. Ayúdame compartiéndolo con la gente que tú creas que le guste cocinar. O que creas que le vaya a gustar este plato. Eso nos ayuda un montón para crecer como canal. Y nada, nos vemos la próxima semana. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.